Un tema muy interesante que se puede tocar en la investigación de los misterios, en el cosmos, en la naturaleza, es sin duda sus orígenes. Y esos orígenes hoy sabemos que son las matemáticas. Conforme vamos entendiendo las matemáticas sabemos que estas nos abren puertas para muchos aspectos que al parecer no es posible en el sentido común. Uno de ellos es precisamente viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque decimos, si voy al pasado y mato a mi padre, pues no es posible que yo me pueda justificar al regresar, porque yo no debía haber nacido. Sin embargo, esas paradojas, hoy en día hay modelos matemáticos que nos dicen que eso no pasaría. Que incluso la matemática creada desde un principio reordenaría el universo para que usted regresara sin duda alguna. Porque un principio, precisamente, que tiene la matemática o el viaje en el tiempo, es que las partículas originales que van de un lugar, tienen que volver a regresar a su lugar de origen. Veo usted qué interesante investigación. No hay duda, las matemáticas confirman que el viaje en el tiempo es posible. El viaje en el tiempo no genera paradojas, como las que supondría matar al abuelo del viajero. Según las matemáticas, los acontecimientos se reajustan solo para evitar inconsistencias. Un modelo matemático desarrollado en la Universidad de Queensland, en Australia, ha demostrado que una persona que consiguiera viajar al pasado, no generaría las paradojas que hasta ahora hacen inconcebible esa proeza. La película de ficción Regreso al Futuro es un claro ejemplo de la dificultad que representan estas paradojas. Siempre que los protagonistas pretenden arreglar el presente corrigiendo el pasado, se producen cambios en las circunstancias que a veces generan inconsistencias temporales. La paradoja del abuelo es la más recurrente. Si viajo al pasado para matar a mi abuelo y lo consigo, entonces nunca habría nacido para viajar con el tiempo y acabar con su vida. Algo lógicamente inasumible. Lo que ha establecido la nueva investigación publicada en la revista La Vedad Cuántica y Clásica, da un vuelco a este obstáculo, insuperable para asumir la viabilidad teórica de los viajes en el tiempo. Los números cuadran según el investigador principal Germán Tobar, estudiante de posgrado de la citada universidad que ha sido dirigido por el profesor Fabio Costa. Las matemáticas disuelven las paradojas temporales. Para explicarlo, los investigadores recurren a otro ejemplo diferente al del abuelo. El viajero en el tiempo intenta detener la actual pandemia impidiendo que el paciente cero se contagie. El modelo matemático asume que el viajero en el tiempo lo consigue finalmente, pero que eso no cambia mucho las circunstancias. Habrá otro paciente cero en ese pasado que se contagia y provoca la epidemia. Incluso el propio viajero del tiempo puede terminar contagiado. Anteriormente en el programa, si usted me permite, le ruego, me ponga atención. La ciencia dice que en un principio sí se creó la materia y la energía, pero ha hecho una modulación más especial a la ciencia. Dice, vamos a quitar el concepto de energía, dejamos el de materia, pero vamos a sustituir el concepto de energía por matemáticas. Por lo tanto, la ciencia dice, al momento de la creación se crearon las matemáticas y la materia. La matemática se encarga de crear simetrías y formas geométricas. Y esto a su vez, cuando usted lo traslada a dimensiones, crea cuerpos, formas casi infinitas. Y la materia se encarga de llenar esas formas. Conforme cada forma se va rellenando, esta va apareciendo en nuestra realidad. Y ese es el principio de la creación precisamente. Así es que parece ser que en la matemática podemos dar una explicación, como al momento de trasladarnos al pasado, la geometría de la matemática nos da la realidad que la sustancia llena. Y al regresar, vuelve a ser la reversión. Para que usted y yo no veamos diferencia. Continuamos con la investigación. La conclusión de esta investigación es que la paradoja ha dejado de ser un problema para asumir los viajes en el tiempo. Siempre hay alternativas que neutralizan la posible contradicción temporal. Tanto Bar como Costa destacan que los números cuadran para que los viajes a través del tiempo dejen de ser incompatibles con una dinámica temporal concreta. Si pudiéramos ir al pasado, no deberíamos preocuparnos por el abuelo o el coronavirus. Nuestro presente no cambiaría por eso. Por más que intentemos crear una paradoja, los eventos siempre se ajustarán solos para evitar cualquier inconsistencia. Destacan los investigadores. La gama de procesos matemáticos que descubrimos muestra que viajar en el tiempo con libre albedrío es lógicamente posible en nuestro universo sin ninguna paradoja, señala el doctor Costa. Los investigadores aclaran también que su trabajo no ha pretendido describir una forma de viajar al pasado, sino más bien demostrar que las coherencias lógicas implícitas en ese contexto resultan ser distintas. También los científicos señalan que el principal resultado de su trabajo es facilitar una mayor comprensión de cómo funciona el universo. Ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo considerar las leyes universales. La teoría de la relatividad general acepta la posibilidad de que un observador viaje al pasado e interactúe consigo mismo en un momento anterior de su vida, pero no resuelve las paradojas que podrían surgir en ese supuesto. Aunque investigadores posteriores han establecido que no necesariamente se dan las paradojas, el alcance de esos modelos ha sido limitado para resolver la posible contradicción, como por ejemplo, un accidente que acabe con el niño que yo fui. La nueva investigación viene a decir que incluso en ese supuesto no cambiaría mi presente, pasaría algo que compensaría mi realidad actual, aunque en el pasado visitado hubiese muerto prematuramente. Las inconsistencias son matemáticamente inexistentes en el viaje del pasado. De todas formas, la nueva investigación no cuestiona el hecho de que las teorías actuales de la física no consideren posible el viaje en el tiempo, ya que nuestro espacio, tiempo, que se sepa, adolece de algo que supuestamente no permitiría. Desde el punto de vista de las matemáticas, cuando se aplican al movimiento de un cuerpo a través del tiempo, que la ciencia dice que es posible, a su vez, este concepto crea un fenómeno que se llama cuerdas curvas. Y estas cuerdas permiten, y además establecen, que un cuerpo cuando sale de un origen específico, la matemática obliga al cuerpo a regresar a su origen tarde o temprano. Por lo tanto, como puede ver, las paradojas serían imposibles. La matemática que juega de una manera casi incomprensible para nosotros, porque es la creadora de las formas, se las vería como para arreglarlo para que no haya paradojas. Es increíble, ¿no lo cree? Nos complicamos la vida nosotros poniendo las paradojas. Pero el universo y las matemáticas nos dicen, no te compliques la vida. Yo quito las complicaciones, tu viaje en el tiempo, y tú regresas feliz a tu casa y a tu tiempo. Es lo que dice la ciencia. Se trata de las así llamadas curvas cerradas de tipo tiempo, que permitirían a las partículas regresar al mismo estado del que partieron. Esas son como bucles temporales que podrían usarse para viajar a través del tiempo, pero no disponemos de ellos. Sin embargo, los esfuerzos para dar con nuevas fórmulas que permitan abrir una brecha en la estructura del espacio temporal y remontar los años como si fueran kilómetros, no cesan en el mundo científico. Resolver las paradojas ayudarán, sin duda, a conseguir el objetivo, tirar para siempre el obstáculo de viajar a través del tiempo. Maravilloso, ¿no crees? Como puede hablar del tiempo y las matemáticas, es muy interesante. Claro, estamos en la televisión. Eso no se trata de dar un curso de matemáticas, por supuesto. Pero sí le doy la idea de los principios básicos, o sea, el concepto ligeramente teórico, su filosofía, para que usted de alguna forma tenga ese modelo, lo entienda a su modo, y de alguna forma también usted entiende el universo desde ahí y lo madure más que uno, más que otros incluso. Ahí se lo dejo para que usted estudie, guarde el tema, guarde la cápsula, que después de todo está hecha precisamente para ustedes. Hay mucho que presentar en el programa, no se me aparte, vamos a un corte y regresamos.